Desafortunadamente, mi participación en Copa América ha llegado a su fin. Es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión. Pero también quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final. Confío en cada uno de ustedes, hermanos. Juntos como familia. Lo que pase fuera, hermano, no esté en nuestro control. Controlamos este pinche grupo, esta familia. Todo el partido unidos a lo mismo. Estamos preparando algo más importante. Más importante. Pero como dice César, todos quisiéramos, me incluyo, estar ahí en la cancha con ustedes. El futbolista es tan bueno o tan malo como su último partido. Hoy tenemos la oportunidad de volver a demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacerlo. Muchachos, no sé ustedes, pero qué puto momento estamos viviendo todos. Hoy tenemos muchos jóvenes. Véanse las caras, cabrones. Mucha energía. Queremos todo. Lo que hoy quiero ver es esa madurez. Esa madurez que a pesar de ser jóvenes, tenemos cada uno a nosotros. Un equipo fruto. Junto en todo momento, hermano. No importa la situación. Si estamos juntos es más fácil todo. Y es más fácil las ayudas. Y es más fácil regresar si me supere el valor. Y es más fácil salir si estamos juntos. No nos separemos. Juntos y unidos, por favor. Vamos a disfrutarlo, hermano. Y de aquí hasta el 15 de julio o hasta donde toque, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!